Bien, en estos momentos ya como se puede ver aquí en la Plaza de Armas, se va a realizar la campaña de salud que organiza el Centro de Salud Chocope, denominada pues Semana de Oro, enfermedades no transmisibles, estilos de vida y alimentación saludable. Bien, estamos aquí para ver el desarrollo y también nos anuncian que habrá vacunación a las personas que le faltan. Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Les invito a toda la población de Chocope, de 1565, que vengan a la campaña denominada Semana de Oro de no transmisibles. Estamos para permitir determinar los factores de riesgo de los pacientes. Va a haber medicina, odontología, vacunación COVID, también vacunación regular con neumococo y influenza. También pueden pasar por psicología. Todas esas especialidades el día de hoy están dirigidas a las personas adultas. Sí, adultas mayores. Y también a la población que les falte vacunación COVID. Claro. Por eso, haga la invitación, ¿no? A la población de Chocope, a las personas que todavía no han completado su dosis, que pueden acercarse el día de hoy, que es una oportunidad. Sí, el día de hoy vamos a realizar la campaña desde las nueve de la mañana hasta las una y media. Aquí en la plaza de armas de Chocope va a haber medicina, vacunación, odontología, psicología y obstetricia también. Claro. ¿Cómo ven estos días? ¿Cómo ha habido casos COVID acá en Chocope? ¿Cómo ven los adultos mayores, más que todo, con estas bajas temperaturas? Con estas bajas temperaturas se está habiendo casos de arroz frío. Por las bajas temperaturas les pedimos a todos que vengan con doble mascarilla y su DNI. Claro. Y siempre aislamiento, ¿no? Digamos, es importante usar ahorita la mascarilla, ¿no? Y siempre seguir las recomendaciones de bioseguridad. Sí, es muy importante el uso de doble mascarilla para evitar el riesgo de contagio con COVID, ¿no? Claro. Ahora dígame si está Carolina, en esta Semana de Oro, hoy es una campaña, ¿luego a qué lugar, en qué sitio se podrían estar? Estamos programando otra campaña para el día 25, pero va a ser una campaña de salud integral. De salud integral para todos, mejor dicho. Sí, todavía la estamos programando, sí. También se habla que se podrían ir a los anexos, a los diferentes lugares de acá de Chocope. Sí, acá se va a realizar también, en la Plaza de Armas. Ya. En Molino Cajaleque. En Molino Cajaleque, hoy día también está realizando su campaña. La Semana de Oro. Hoy día, la Semana de Oro de Daños No Transmisibles. Bueno, algo más que quiera o si no, las recomendaciones, como siempre. Invitarles a todos los adultos mayores de Pension 65 a que vengan, porque vamos a estar aquí desde las 9 de la mañana hasta las 1 y media. 1 de la tarde y media, que te irá terminando la campaña. Muy bien, muchas gracias. Ya, gracias. Gracias.